Tienes dos consentimientos informados, uno es referente al COVID y otro referente al estudio. El COVID es un poco que está todo desinfectado, que tú no tienes síntomas, que yo tengo síntomas... Estás doblemente vacunado. Estás doblemente vacunado, entonces perfecto. Entonces, simplemente necesitaríamos el nombre, el DNI, que nos captarás esas cruces y la fila. Y este es sobre el estudio, que te explica en primer lugar que es un estudio que se hace con estas gafas de radio virtual que tenemos aquí, que no vas a ver un vídeo que te vaya a producir estrés, ni violento, ni nada que te vaya a provocar una emoción desagradable. Que, por supuesto, este estudio es voluntario, que recibes una retribución de 40 euros, que si en cualquier momento te quieres ir, que no hay problema, que no hay problema, que está sujeta a la protección de datos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, bien, pues lo que vamos a hacer es conectar las dos electrodos. Si me habías dicho que eras visto, ¿cómo te he visto que eras visto? Sí, soy yo. Mira, entonces, te conecto esto, me haces así con la izquierda, así, el símbolo de la victoria con la izquierda. Ah, con la otra mano. Ah, con la izquierda. Exacto. Ahí. Perfecto. Yo con la izquierda y seguía, que no es mejor. Vale, vale, vale. ¿Está bien puesta? Sí. ¿Está bien puesta? No. Al contrario, pero ahí está mucho. Ahora sí. Ahora sí. Pues la otra. Aquí lo puedo mover. Y ya sería tu post mover. Vale. Fíjate que aquí, con esto, tienes muchísimo, muchísimo cable. ¿Cable? Sí. Entonces, te lo voy a poner por aquí detrás. Vamos a ir empezando con estos cuestionarios que te comentan, ¿no? Sí. Vale. Que serían este, este y este. Vale. Lo que vas a ver es un vídeo de una niña que está en un campeón de apogeados, ¿sí? Vale. Es simplemente su día a día, cómo está ella en el campo de apogeados, cómo pasarte con su familia, etc. Vale. Tu tarea es ponerte en su lugar. Opa. De forma activa, de forma voluntaria, intentar ver cómo se siente, qué emociones está experimentando. Cuando acabe el vídeo, aparecerán unas preguntas que contestarás con el mando. Vale. Y el mando, estos botones están, están bloqueados, entonces solo vas a poner con el gadget. Vale. Vale. Entonces, te aparecerá la pregunta. ¿Cómo se sentía, si gracias, cómo se habría a lo largo del vídeo? Pues como tú pienses, se responde. Vale. Te las pones tú, por favor, y no te las ajusta. Vale. 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 Sí. Vale. Ahora se te tendría que estar centrando. Mmm... ¿Se te ha centrado? Lo tienes delante. Sí. Ahora. Vale. 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 Pues también la mano derecha. Vale. 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 Gracias. 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 Federico, Francisco. ¿Vale? 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 ¿De acuerdo? Vale. Pero, nombre propio me dice, vale, se dedica a este nombre de animales tampoco. Sí, de animales, sí. Ah, vale. Lo que no puedo creer. ¿Preparado? Sí. A ver, vale. Vale. Por síntesis, deseo, poca, facultad, fonética, filosofía, filantropía, funerar, muerto, familia, claude, felicidad, feliz, furia, fauna, flora, vale. Vale, ahora con la letra A. Ah, vale. ¿Preparado? Vale. Sí. Amistad, amigo, amor, ansiedad, alegría, aula, agua, aires, antropología, a disco. La última. Hola, ¿qué te queda? Hola, ¿qué te queda? Hola, ¿qué te queda? Suciedad, sala, social, sauna, el sol, soledad, sumiso, sustancia. Vale, y ahora, todos los animales que se procuran, sin ningún límite de, de, simplemente, todos los animales que se procuran. Vale. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Y ahora, muy pocos números, lo voy a ir a añadir. Muy mal. ¿De acuerdo? 1, 7. 1, 6, 3. 3, 3. 5, 8, 2. 5, 8, 2. 6, 9, 4. 6, 9, 4. 6, 4, 3, 9. 6, 4, 3, 9. 7, 2, 8, 6. 7, 2, 8, 6. 4, 2, 7, 3, 1. 4, 2, 7, 3, 1. 7, 5, 8, 3, 6. 7, 5, 8, 3, 6, 1, 9, 4, 7, 3. 6, 1, 9, 4, 7, 3. 3, 9, 2, 4, 8, 7. 3, 9, 2, 4, 8, 7. 5, 9, 1, 7, 4, 2, 8. 5, 9, 4, 7, 4, 7, 2, 8. Casi, faltamos un 7 por el medio. ¿Vale? 4, 1, 7, 9, 3, 8, 6. 4, 1, 7, 9, 3, 8, 6. 5, 8, 1, 9, 2, 6. 5, 8, 2, 9, 1, 6, 4, 5. Ya, te los digo y me los dices al revés. ¿Vale? 2, 4. Ah, 4, 2. 5, 7. 7, 5. 6, 2, 9. 9, 2, 6. 4, 1, 5. 5, 1, 4. 3, 2, 7, 9. 9, 3. Y el 2. 4, 9, 6. 8, 6, 9, 4. 1, 5, 2, 8, 6. 6, 8, 2, 5, 9. 6, 1, 8, 4, 3. 4, 8, 1, 6. 5, 3, 9, 4, 1, 8. 1, 8, 1, 8, 1, 4, 9, 1, 5. ¿Te gusta pasar, Carlos? Sí. Imagínate que este cuadro es un valle, ¿vale? Vale. Y tú has ido por el valle por todo el valle, ¿vale? No has seguido ningún camino específico, no has jugado un camino, bueno, si no ha quedado por el valle. Cuando vuelves al coste, te das cuenta de que en algún sitio de este valle has perdido la rienda. ¿Cosa que no tendría que suceder, no? Lo que quiero que hagas es que dibujes una línea, que sería el camino, que tú seguirías para intentar encontrar las llaves al 99% de posibilidades. Es decir, ¿qué patrón seguirías para encontrar las llaves saliendo de este valle? Vale. Simplemente retrocederías. Sí, dibujanlo. Vale. Conociéndome, empezaría por la derecha cuando salí y volví por acá. Así que, ¿qué harías? Volvería por acá. Vale, daría la vuelta. Gracias, porque me quedo más ámbito. Bueno, me voy a imaginar que era un caminador en medio, yo no lo recamino. Y nada, nos faltaría de volver así. O sea, devolver a donde empecé, pero saliendo de donde llegué. Sí, 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 sí. Para, yo, para. Perfecto. Vale, esto es muy sencillo. Vale. Este de pronto, el de verdad, está aquí detrás. Sí. Es simplemente un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8. Vale. Ahí lo tienes, empezamos a poner el 1. Para el 2. Vale. Lo mismo aquí, pero ahora se confío un poco porque hay el primero. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero está ahí, ¿no? No, vale. 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 No, vale. ¿Vas a tener estas fotografías? Y de entre estas cuatro opciones que tienes aquí puestas, tienes que escoger qué estás sintiendo en la persona. Si hay alguna palabra que no cabe responder cuál es, me la dices. Reconfortante. Compatible. Deseo. Inexistente. Preocupado. Tranquilo. Relajado. Relajado. Obvio. Inexistente. Esta es muy sencilla, vas a tener estas cuatro cartas todo el rato de base. Estas cuatro cartas van a estar aquí. Y luego vas a tener dos montones o más. Lo que tienes que hacer es intentar, según tu criterio, que ir emparejando estos montones con estas cuatro cartas. ¿Vale? Es mi criterio. Yo no te puedo decir cuál es el criterio, pero sí te puedo decir si es correcto o si no es correcto. Entonces tú la colocas debajo. La carta es independiente de la siguiente. Eso quiere decir que si yo pongo esta en cualquier lado, yo digo correcto, incorrecto. Esa carta como si ya se pasa a la siguiente. ¿Vale? ¿Empezamos si quieres? ¿Lo puedo mover? Sí, claro. Vale. Eso es incorrecto. ¿Y la tira? No, eso se queda aquí. Y eso como si ya pasamos a la siguiente. Eso es incorrecto. ¿También? Ah, vale, ya. ¿Puedo poner el de abajo? Eso sí. A nueve, vamos a ver. Esto es correcto. A los antiguos. Vale. Esto es correcto. Esto es correcto. Esto es correcto. Es correcto. Un poquito más de parte, por favor. Vale. Esto es correcto. ¿Eso? Eso no es correcto. Bueno. ¿Te tomas un muerto? Vale. Sí. Simplemente te van a ir apareciendo letras en la pantalla. Y cada vez que aparezca una letra, te das a la barra de pantalla. ¿Cuándo aparezca la letra? Cuando aparezca la letra, no me ha quedado aquí. Vale. Vamos a hacer una pequeña prueba. Lo primero que voy a hacer es la letra. Vale, pero aquí ya tengo lo que es. Sí, ahora ya que aparezca una letra, te das. Excepto cuando aparezca la letra. Vale, perfecto. Dura 10 minutos, ¿vale? Confes que puede ser un poco pesado, pero unos 10 minutos. Ahora vamos. Gracias. Vale. Vamos. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.